¿Cómo estáis? Algunos de vosotros sabéis que tengo un podcast llamado Por Amor al Audio en el que hago entrevistas muy largas. Bueno, la distribuidora donde subo los archivos de audio me obliga a elegir entre un archivo MP3 o un M4A porque el WAV es gigantesco. Y quería ver por curiosidad qué diferencias hay en los archivos de audio. Por ejemplo, primero en cuanto a loudness. He querido analizar el WAV, el FLAC, el M4A y el MP3. Obviamente el WAV y el FLAC, que es un archivo de codificación lossless sin pérdida, son exactamente iguales. Pero fijaos que el M4A y el MP3 han subido 0.1 y 0.2 en el Truepeak. Si bien el integrated no cambia, esto podría ser un problema si yo hubiese limitado a 0.0. Podría haber llegado a causar distorsión. Así que como curiosidad está bien saberlo. Pero vamos a ver qué pasa en cuanto al sonido en sí. Voy a poner en solo el WAV y el FLAC y a invertir la fase de uno de ellos. Y como cabía esperar, no escuchamos nada. El audio es exactamente igual, se anula completamente. Déjame sacar por aquí el Respectrum que tengo en el Monitor FX Chain para ver las siguientes comparaciones. Si por ejemplo ahora le pongo en solo al M4A, fijaos toda la diferencia que hay. Y con el MP3 pasa algo parecido. He de decir que para mi gusto, y en mis monitores, el MP3 suena un poco más apagado que el M4A. Así que estoy subiendo el M4A a la plataforma de podcast, incluso cuando los dos están a 320 kbps. Recordemos, no obstante, que para hacer este ejercicio debemos asegurarnos de que la fase está completamente alineada. La conversión a MP3 o a M4A puede mover ligeramente la fase del archivo de audio. Lo digo por experiencia, de hecho he tenido que resubir este vídeo porque no lo moví completamente bien la primera vez y la diferencia parecía mayor. Por cierto, como curiosidad te dejo la diferencia de tamaño entre los archivos que he probado aquí. Este es el capítulo más pequeño de todo el podcast, es simplemente la intro, y el WAP ocupa 59 megas. El FLAC baja 34 y tanto el MP3 como el M4A ocupan 8,9 megas. Que obviamente es mucho menor y tiene mucho menos problemas a la hora de subirlo a un servidor. Así que por ese lado entiendo a las distribuidoras, pero me da un poco de rabia que no me dejen subir el WAP. ¿Tú qué opinas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!